Hola gente, me han matado, así que estamos volviendo aquí, estamos reinvestigando todo un poco. La otra vez investigué por el otro camino. Parece que James respeta las normas en este puto juego. Vale, pues para adentro. La tía me quiere llevar al hotel porque está tojot y quiere que la toquemos. Así que, como se parece a su mujer, pues vamos a tocarla, ¿no? Es lo que ella quiere. Voy a mirar por aquí dentro, aunque creo que esto interconecta con la zona de antes, así que no creo que haya nada. Pero por si acaso, le vamos a echar un ojo. De hecho, es una zona diferente, así que esto viene por aquí. Y luego miraremos al fondo de la otra cosa porque esto parece principal, de hecho. O quizás sí que interconecta... No, esto es otra estatua diferente, así que voy a mirar por el otro lado. No voy a ser que me vaya a dejar algún objetillo o algo. Porque esto parece camino principal. Así que vamos a salir de aquí y vamos a mirar por aquí. Y aquí debería haber algún tipo de deden o algún objetillo o algo. O podría ser la cosa principal y podría estar equivocándome muy fuertemente. Porque hay un montón de bifurcaciones. A mí soy un maniático de explorarlo todo al 100%. Luego, como estoy en stream, nunca exploro prácticamente nada. De hecho, esto atravesaba de lado a lado. Y por este lado creo que ya estuve porque leí el caución ese Slippery... Bueno, Slippery or Wet. Así que creo que es por aquí. Por donde las estatuas nuevas y demás. El mejor survival horror puede ser el Silent Hill 3. Sí da miedo. Yo creo que la historia también influye en el Silent Hill 2 para decir que es el mejor de la saga. Pues todavía no he jugado a Silent Hill 3. Así que cuando me pase este... Lo que le había dicho a la gente que me decía... Juega este, juega el otro y demás. Es que primero voy a jugar el 1. Si me gusta, juega el 2. Luego jugaré el 2. Si me gusta, juega el 3. He jugado el 1. Todavía no me lo he pasado al 100%. Me gustó. Estoy jugando al 2. Me está gustando. Probablemente, muy seguramente, jugaré al 3. Oh. Si atacan a la pava, game over, ¿no? Tenía toda la intención de atacar a la pava. Y este maniquí es más rápido. Este no se hambre. Ah, pava. Te mueves. Pava. Hola. Te están pegando. ¿Puedes moverte rápido? Hija de puta. Ay, no voy a gastar balas por defender a la pava, ¿sabes? En plan, si no corres por tu vida... Me suda la paga. Ahí está el hotel. Investigaría toda la zona. Nada, pero como la pava esta no tiene apreciado por su vida. Vamos a meternos ya en el hotel, que aparte está todo hot. Y para que no se muera, básicamente. En cuanto... O sea, lo que yo estaba diciendo 2 o 3 o 27 juegos. De que por fin vamos juntos en vez de... No, vamos a dividirnos, no sé qué, cada uno por su lado. En un puto survival horror. Actualmente me estoy arrepintiendo. Porque si llevaras una puta pistola a pava, sería sutil. Pero si te voy a tener que estar cubriendo... Eres un puto estorbo y prefiero ir solo. Entonces, voy a checar un poco aquí por fuera, que no parece que haya enemigos y... Y esto... He visto inn. O sea, el hotel debería ser esto. No sé si... Me la puedo trincar en alguna de estas habitaciones o... O tengo que hacer alguna cosita más por... Es que me gustaría investigarlo todo al 100%, pero... Fuck. Voy a intentar a ver si hay alguna puerta que se abra por aquí o algo. Como por ejemplo... No. Ninguna de estas se va a abrir, yo creo. Pero hacen puertas genéricas, tochungas. Es que están bloqueadas. O sea que... Por aquí no se entra la posada. Jack Sin Inn es posada, pero... Quería ir al hotel, al hotel. No hay ninguna que se llame hotel o hotel, así que... La Inn es el hotel. Así que en algún sitio tiene que haber una puerta abierta. Y tengo que encontrarla. Hostias. A la pava se la van a cargar, que flipas. Demasiadas balas, demasiadas curaciones y demás. Entonces no sé. Se supone que tengo que ir al hotel. Y yo en el hotel, o sea... En la Jack Sin no he visto ninguna puerta. Vamos a ir por la Nathan Avenue. A ver si más adelante me encuentro algo con el internet interactual o algo. Pero... Y luego si no volveré a la posada y miraré a ver si me he dejado algo. Pero... No parecía que hubiera ninguna puerta abierta. Sí, unas 7. Unas 7 orillas. O sea... Yo que estoy mayor ya, no estoy para... Sí que estoy para esto. Para pillar esas fogadas y esas balas. Para esto sí que estoy. Casi me la salto, tío. Eso sí, yo creo que el Resident Evil 4 es el mejor de la saga. El mejor de la saga. A mí es que el cambio de rollo... O sea, el 4 lo tenía en la Gamecube y lo tengo ahora en PC. El 4 ha sido el que más he jugado de toda la saga. Eso hay que decirlo. Es el que más he jugado. El cambio de rollo de survival horror a acción. No pienso que estuviera mal hecho. De hecho, es un juego muy divertido. Le metí muchísimas horas, sobre todo a los mercenarios con Whisker. En el monasterio me hice unos récords que... Si recordaba cuál era mi récord, tío. Porque eso era insuperable, tío. Le metí un vicio que flipas. Ah, me acabo de encontrar este y no lo había casi ni visto. No sé. O sea, de lo poco que he jugado de la saga. He jugado los 4 primeros y un poquito del 5. Casi nada del 5. A mí el que más me gusta... He jugado un poco también al 2 Remake. No me lo he pasado entero. Y al 1 Remake. El que más me gusta es el 1 Remake, yo diría. Ah, como Remake es el mejor Remake de los 3. No he jugado al 3 Remake. Pero sí que he visto el juego entero. He visto a un colega que lo peor generaba y demás. Y he visto un poco... A grandes rasgos prácticamente el juego entero. Ese coche está arrancado. Una cañería de acero. Ok. Ah, yo supongo que tenía que ir al hotel. El hotel no podía hacer nada. Aquí tengo una cañería de acero. ¿Eso es un arma nueva? La cañería de acero de un metro no es muy destructiva, pero tiene buen alcance. Es un arma. Vale, eso está guay. Ah, no tengo ni puta idea de dónde hay que ir, gente. O sea, yo voy a continuar hacia adelante. Y cuando me encuentre que en algún sitio puedo entrar... Porque ya nos dijeron que teníamos que ir al hotel. Y en el hotel yo no he podido hacer nada. Ah, ha dado tirones. O sea, que está cargando cinemática, quizá. Ah, exacto. Pero de aquí odio los bolos. No tenía que ir para jugar. Se supone que yo tenía que ir al hotel. Pero no sé. Vale, ok. Ah, a ver, quedé un poco. Después el Dr. Salvador del mercenario. Creo que no llegué a pelear contra el mercenario. Porque siempre peleaba con Wesker en la misma pantalla. Así que creo que nunca llegué... Oh, ojo. El gordo con la niña. Vamos a ver esto. ¿Qué haces? ¿No lo voy a leer? ¿Leed vosotros? ¿Murder? No, nada de eso. ¡Ah! Estás solo un gato de gato. ¿Qué tienes que decir eso? Yo pensaba que dijiste que los policías se ríen. No. Solo ríen porque estaba miedo. No sé qué los policías están haciendo. Pero si hagas algo malo... ¿Por qué no te digas que estás desculpado? Creo que también lo he hecho. No es bueno. No escucharían. No hay nadie nunca me lo perdonará. ¿Es una persona que estás buscando? ¿Qué es su nombre? ¿Mary? ¿Me está hablando a mí? No, está hablando con la cría. ¿Me está hablando a mí? No, aquí no está el tío. No, no está aquí. O sea que estaba hablando con la cría. Estaba hablando de... Porque si no está aquí, quiere decir que estaba hablando de mí en la otra habitación. O eso eran dos putos fantasmas y... Y su puta madre. Voy a salir por aquí. Voy a investigar la puerta que me he dejado... Antes de entrar en esto. Me había dejado... Esto. ¿Eh? No, no me había dejado esto. Me había dejado... Esto. Esto. Vale. No me había dejado nada. Así que vamos a investigar por aquí. Da igual. Ah, vale. Solo podemos continuar por aquí. ¿Y dónde está el gordo de la niña? Se supone que estamos... O sea que eran putos fantasmas con firme 100%. Porque... Ah, no. Está ahí. Vale, vale. No fantasmas con firme 100%. Se está poniendo fino en el cabrón. Y está hablando de mí. Oh. Um... Tú eres... James. ¿Has conocido en el edificio de apartamento? Sí. Recuerdo. Pero... ¿Estás solo aquí, Eddie? No. Um... No. No, no. Bye bye. ¡Hija de puta! ¡No! ¡No! ¡Eddie! ¡Vamos a después de ella! ¿Eh? Se está poniendo ciego. ¿Laura? Pero ¿por qué? ¿Laura? ¿Es eso su nombre? El puto gordo va a ser Vuelto del juego No, igual que la otra Que está hot Aquí a todo el mundo, o sea James parece el único Medio cuerdo aquí, todo el mundo está Rodeado de putos monstruos Y aquí todo el mundo suda, está comiendo pizza La niña haciendo gilipollas La otra pava como si nada Bueno, la otra pava si que se ha quejado un poco de los monstruos En plan, ven conmigo que está lleno de monstruos Pero por algún motivo no ha querido entrar En la bolera, no entiendo eso Igual porque Tenía que haber ido antes al hotel Y no estaba programado esto como para que O sea, no tiene sentido que Visitar a con la Mary esta A estas dos porque no tienen Ninguna interacción, entonces se queda fuera Como por no sé Qué Bueno, estoy aquí mirando cosillas a ver si hay Por lo que sea Alguna fabadilla Algún botiquín o algo Pero como no me acerquen a la cámara Estoy jodido para ver ahí al fondo No, por aquí no parece haber nada Vamos a hablar con el gordo A ver qué dice Vamos a hablar con el puto gordo Y puedo llamarle puto gordo porque yo también estoy No es gordo fobia Solo la gente como yo podemos decirlo Ah, vale El gordo cabrón hijo de puta Ah, no me dice nada Así que supongo que tenemos que salir de aquí Ah ¿Qué? Esa es la puerta que está cerrada por el otro lado Creo, ¿no? Esto me lleva directamente Ah Mary debería estar aquí Pero ya no está Y tampoco está la cría Ok O se me ha perdido la mujer O sea, muerto o lo que sea Ah, no, vale Está ahí Vale, ya tenemos algo que hacer Eso me gusta Pero Me gustaría Aún más Investigar al fondo Eh, eh, eh He visto algo en el suelo Creo que no es nada Pero Sí, no era nada F Digo, seguro que hay alguna cosilla Y por no mirar hasta el fondo Me lo pierdo ahí todo fuerte Vale, pues nada Vamos a A perseguir la puta cría Que tengo que darle con el palo Vale, no veo ningún coso Importante Tiene que ser Aquí Arriba o abajo Vamos a mirar primero arriba ¿Qué cosa parece más principal? Abajo parece más principal No, pues esto era lo más principal A G le prometes ahí O sea, yo ahí no entro de lado Ok, vale Entonces primero Investigamos por fuera Luego abro puerta Y toda su puta madre Y pasamos Pero antes Quiero investigar Al fondo Por el otro lado Está cerrado Pero, oh Tiene una ganzúa De puta madre Ha sido útil Ha sido útil Vale, a ver si termina De abrir la puerta Porque me he chutado Botella y pico De agua Y me estoy mirando Encima que flipas Encima pone cara de Mira como abro la puerta Mira que buena soy No se que Voy a echar un medio agente Y me había abierto la puerta No me la esperaba Delante mía Pero bueno A ver Entonces estamos en una Tú Te apartas Para que no puedo abrirla Como no La tapa vacía No se que Vale Solo puedo subir Botellas Botellas de licor No tengo el mapa Obviamente De un botellas Tan pequeño Tiene que ser izquierda O derecha Derecha Oh Kiss Me he metido en el puti Me he metido en el puti Gente Paradise Heaven's Night Ahí está Botiquín Me falta aquí Una barra De pole De pole dance O sea Pole es puta barra En inglés Pole dance O como ese puto pronuncio Que le follan Vale Dame el botiquín Dime que hay una cinemática Con la pava Está haciendo un bailecito Sugerente o algo Que hemos visto el pirámide Está ahí trincándose A todo lo que se movía El James también También quiere Yo que sé Con la Mary esta Que se tienen confianza O lo que está Joder La pava Vale Pues el paso por el puti Ha sido breve Pero ¿Qué haces aquí abajo Pava? Ok Se te transporta El paso por el puti Ha sido breve Pero breve Demasiado breve Como por la izquierda Espera ¿Esta izquierda? No La otra izquierda Como por la izquierda Del colega Está cortado Vamos a ir a investigar A ver si por lo que sea Hubiera algún objetivo Y luego Kojima Que si podría estar relacionado Con un nuevo Silent Hill También Creo que he mezclado dos cositas Pero bueno Ahí tenemos a la cría Ahí tenemos a la cría Que se mete a lo que parece Un hospital Pero yo voy a investigar La calle hasta el fondo Obviamente Así que Así que ¡Suscríbete al canal!